El virus del papiloma humano. Son más de 200 virus relacionados. Algunos de estos se transmiten a través de la relación sexual. En mujeres hay cambios en el color y grosor de la piel de la vulva, dolor crónico, picazón, dolor de garganta y oído, tos, dolor al tratar, pérdida de peso. El virus del papiloma humano puede causar cáncer de cuello uterino, vulva, pene, vagina o ano. La mayoría de los casos en hombres con virus del papiloma humano no hay síntomas. No existe tratamiento para el virus en sí, pero nuestro sistema inmunitario puede vencerlo. Todos los hombres y mujeres sexualmente activos pueden contraer la infección en algún momento de su vida. No existe tratamiento para el virus del mal